Más espacios para hablar sobre la consulta popular impulsada por el régimen. Karen Sichel, subsecretaria de Asuntos Regulatorios del Ejecutivo, estuvo en Cuenca. Son preguntas que van a tener efectos inmediatos, pero sobre todo, y lo más importante, es que también van a tener efectos a largo plazo. Es así que la funcionaria presentó y destacó de manera individual las ocho preguntas, que estarán en la papeleta del referendo. Inició con la 1, el tema más importante para el gobierno, la de la extradición. Básicamente, no tendremos que esperar a firmar tratados bilaterales o acuerdos multilaterales para que esto entre en vigencia. Si bien el Ecuador podrá firmar más, ya podrán entrar en vigencia de manera inmediata, lo que significa que podrán ser extraditados por estos crímenes. De forma seguida, la interrogante 2 que apunta a la autonomía de la Fiscalía para fortalecer la justicia. Solo entendamos que las garantías jurisdiccionales tienen como fin último proteger a los más vulnerables, proteger los derechos de las personas más vulnerables, que se hayan desnaturalizado, para que una vez que la policía aprenda a estos criminales y ellos salgan en horas, es una vergüenza. Una exposición parecida se realizó con la pregunta 3, para la reducción de asambleístas. Solamente aquí en el Azuay, el voto de una persona de la provincia de la Azuay vale 11 veces menos que el voto de una persona de la provincia de Galápagos, por ejemplo. ¿Y esto a qué se debe? A que por los escaños fijos, la Constitución no preveyó el crecimiento de la población en el tiempo. Entonces se fueron creando distorsiones. Entonces nuestro Parlamento no es representativo como debería ser. Una cuarta interrogante que busca la reducción de movimientos políticos. Actualmente en el Ecuador nosotros tenemos 272 movimientos políticos. Esto significa nos ha llevado a tener movimientos de escritorio, movimientos de papel, movimientos que le hacen daño a nuestra democracia porque no representan a la ciudadanía. Y como son los movimientos quienes proponen a los candidatos, no es de sorprenderse que nuestros asambleístas no nos representen. Las siguientes dos preguntas, 5 y 6, relacionadas con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo que se busca es desarticular ese entramado jurídico y desconcentrar ese poder de designación de autoridades y hacerlo democrático, como ocurre en todas las demás democracias fuertes del mundo. Entregárselo al Parlamento que es el representante de la voluntad popular. Finalmente, las 7 y 8, con temas ambientales, para la protección de recursos hídricos y la compensación de los servicios ambientales. Además, esperamos que tenga un gran incentivo en materia de empleo, en materia de creación de fuentes de empleo. Liliana Llanes, Unción Televisión. Nosotros tenemos... Nosotros tenemos... Nosotros tenemos... Nosotros tenemos... Nosotros tenemos... Nosotros tenemos...